Y de nueva cuenta se reporta un aparatoso accidente protagonizado por una unidad de transporte público. Testigos afirman que el chofer conducía, ¿cómo creen?, en estado de ebriedad. Así fue como el operador de la unidad 20 de la Ruta 25 se llevó un poste de telefonía en la colonia Riego Sur. Los vecinos aseguran que el operador iba en estado de ebriedad por la forma de conducir, pues a pesar de no ir a exceso de velocidad ni tener obstáculo, se fue directo contra el mobiliario urbano. El daño fue captado por una cámara de seguridad e incluso se puede observar que segundos antes un hombre caminaba por la acera. Tras el accidente, los colonos han solicitado a la autoridad su intervención para dar con el responsable y que pague por los desperfectos.